Tercer Congreso Nacional de Innovación Un acercamiento a la innovación desde las áreas de interés prioritarias para el país Sociedad inteligente Bienestar y salud Ambiente y energía Agroalimentarias La quíntuple hélice en acción Academia, gobierno, sociedad civil, empresas y emprendedores en un eje transversal de sostenibilidad Interactuando en un mismo lugar Con la participación de conferencistas internacionales Desde España, Coxon Bernahola, director de programas de innovación pública en la agencia Innovasque Desde Colombia, Carlos Jaramillo, cofundador y CEO en Distill Innovation Presentación de casos de éxito con triple impacto económico, social y ambiental Paneles con representantes de la quíntuple hélice Periodos de inscripciones Del 9 de julio al 10 de agosto Tercer Congreso Nacional de Innovación A realizarse el 28 y 29 de agosto en el auditorio Franklin Chan Díaz en Conari Entrada general 45.000 colones Estudiantes 35.000 colones Paquetes especiales para empresarios o estudiantes en grupo de 5 personas o más No dejes pasar esta oportunidad Inscríbete ya y sé parte de la Costa Rica que emprende e innova Organizan Nexo y Conare Lidera Universidad de Costa Rica Somos Esencial Costa Rica